¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que querías ir hablando, diciéndolo de ella, ¿no? Buenas noches, Filipe Reyes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. ¿Estamos muy bien? ¿No va? La gente se acostumbró a ser puntual. Así es. Sí, sí. Bueno, vamos a ver si arrancamos. Le vamos a dar volumen. Y no a esto, ¿no? Voy a salir con otra cosa. En realidad les voy a decir la verdad. Si bien yo improviso mucho, y ustedes lo saben, así aprendí a tocar. En la calle, por ende, improvisando. Así que, bueno, voy a arrancar con algo que me voy a fijar que es. Pero, bueno, nada. Algo plusero. Tenganme paciencia. Porque nosotros los jóvenes tenemos que manejar todo. A ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No quería enganchar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Bueno, hay un encuentro entre todos y sería algo fantástico realmente porque yo les recontragradezco que estén les recontragradezco que compartan todavía no les dije nada de eso hubo un montón de compartidos yo no sé si ustedes después se fijan que es lo importante es donde se va sumando gente hoy por ejemplo va a haber un tema de gente que de acá también, ¿no? de Mar del Cuyú, una persona que me pidió un tema para creo, si mal no recuerdo el nombre, creo que es María Verónica pero bueno, no es este el momento de ese tema así que muchísimas gracias por compartir obviamente está re bueno esto de compartir bueno voy a ver si puedo seguir adelante con algo eh la verdad no sé vamos maestro vamos maestro pero vamos maestro pero ah pasó algo con voy a hacer un un country sí un poquito de música de un tema mío así que bueno voy a preparar a los músicos y a ver qué onda y 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 Una vez mí, por aquí Una ventana y una fiesta con país Todo está bien, todo está mal De pronto llegaré a la verdad No siempre fui, no siempre fui Venía miedo y un inútil frenesí Cambió el humor con la pasión Y todo en el mismo momento comenzó Todo es rock, todo está en el sol Todo es rock, todo está en el sol Y arroja todo lo que pasa alrededor Todo es rock, todo está en el sol Y arroja todo lo que pasa alrededor Oh, oh yeah Oh, oh yeah Y arroja todo lo que pasa alrededor Y arroja todo lo que pasa alrededor Por eso es rock, todo está en el sol Por eso es rock, todo está en el sol Y arroja todo lo que pasa alrededor Y arroja todo lo que pasa alrededor Todo es rock, todo está en el sol Y arroja todo lo que pasa alrededor Y arroja todo lo que pasa alrededor Oh, oh yeah Y arroja todo lo que pasa alrededor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la semana posteó, Eleanor Rickley lo posteó y sí me hizo acordar, se cumplieron 50 años de que Hendrick, o sea del fallecimiento de Hendrick, pero no hoy, del traslado de Londres que fue donde falleció a Seattle, como se diga, en Estados Unidos donde tiene su lugar, ¿no? y se cumplieron 50 años de eso, así que justo estábamos hablando de Hendrick, yo hice un comentario muy cortito, estaba caminando yo acá en Ciudad Jardín y un DJ que había acá me hizo entrar y me dice, vení, te voy a hacer escuchar esto, yo andaba con una guitarra criolla de un lado para otro y escuché, me hizo escuchar a Hendrick y me voló la cabeza, de ahí es más, todo mi recorrido a la música. Hendrick es, sí, a veces no hay palabras para definirlo, fue impresionante, es más, creo que estuvo muy adelantado para la época y nada, y en resumen dejó temas, dejó canciones, como hace la mayoría de la gente, no sé si muchas, pero dejó canciones, una de las cuales voy a hacer ahora. Gracias Edu, te dice Leonor. Ah, de nada, quisiera encontrarla, que tengo que arrancar yo también. Ah, de nada. ¿Verdad? Ah, de nada. Ahí está. Ah, de nada. Ah, de nada. Ah, de nada. Ah, de nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, Marcelo. Gracias. No sé cómo hacer. Gracias. 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 Voy a tratar de complacer a María Verónica. Sí. Me pidieron algo. No sé lo que iba a hacer. Podría encontrarlo, ¿no? A ver. A ver. Esto es como un reality, ¿viste? Sí, un reality. A ver qué pasa acá. Siempre en el estilo blusero. Sué. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno No puedo sacar A ver Yeah No 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 Gracias por ver el video 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 Así que bueno Cuando vean el CBU ya van a saber que es Muchísimas gracias a todos Buenas noches, espero que la pasen bien Así que nos vemos el sábado 10 Así que bueno, chao, gracias